Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día viernes 8 de julio con Meganoticias Nogales. Muere una persona afuera del Hospital General. Se trata de un hombre que estaba recostado en una de las bancas del lugar. Autoridades investigan las causas de su fallecimiento. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza reportó que en una garita de Nogales se hizo el hallazgo de un cargamento de 41.000 pastillas de fentanilo. La droga fue descubierta en el interior de una batería de auto. Cobijas, mallas metálicas, residuos plásticos, aparatos electrónicos y hasta monos de peluche fueron retirados de un drenaje en la colonia La Brisa. El municipio firmó un convenio con autoridades educativas que capacitarán al personal del ayuntamiento para generar inclusión en las dependencias gubernamentales, mediante el lenguaje de señas mexicanas. La Dirección del Bienestar, a través del programa Mariana Trinitaria, hizo entrega de 3.5 toneladas de cemento a familias de Nogales, elegido Mascareña, Cibuta y La Arizona. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.